Esta película está basada en una historia verdadera. El país está hundido. El desempleo ha alcanzado niveles insólitos. Hay enfrentamientos con la policía diario. Necesitamos armar a la policía. ¡Basta ya! ¡Depresionado! ¡Marchaos! ¡Los van los asesinos! ¡Ay, de aquellos que quieren escapar de la mirada del Señor! ¡No disimularéis vuestros planes en cuanto en las tinieblas! ¡Oirán en aquel día los sordos! ¡Liberados de la oscuridad y las tinieblas, los ciegos verán! Tengo miedo. ¿Qué te da miedo, cariño? Ir al infierno por lo que hicimos. ¿Sabes qué es el infierno? No hay fuego, hay demonios. Esas cosas que te enseñan de pequeño. Creamos nuestro infierno o cielo. Mientras vivimos. Cada vez que causamos dolor. A la vez que hacemos sufrir. ¡Escúchame! ¡Escúcha! A veces tenemos que aceptar lo que nos ocurre, aunque no queramos admitirlo. Y otras veces tenemos que luchar. Aunque tengamos miedo. Sé que es difícil entenderlo. Lo sé. Créeme, lo sé. Están asustados. Pero te pido que tú no estés. Por favor. Siempre diciéndote lo que tienes que hacer. Qué pensar. Qué sentir. ¿Me gustaría ser un borrego? Como toda esa gente de allí. ¡Ven! ¡Ven! No tengo por qué escuchar, gilipolleces. ¿Le gustaría trabajar ocho o diez horas sin tener nada suyo? ¿Sin que le den nada? ¿Le gustaría encontrarse a un sabueso en cada esquina, vigilando todo lo que haces, todo lo que dices, siempre? ¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal. Porque cuando lleguen, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. ¿Qué significa eso? Es un motivo. ¡Vájame! ¡Vájame! ¿Por qué quieren matarnos? ¿Qué les hemos hecho? Escúchame, señorita. Estamos en apuros. Todo el mundo está en apuros. Nos están rodeando y no nos damos cuenta. Te juro que nos están controlando. No sé qué son ni de dónde vienen, pero tenemos que pararlos. De acuerdo. ¿Tú crees que Zequiel está loco? Pero yo te diré la verdad. Te contaré un secreto. Es que no eres un hombre libre. Estás controlado. Controlado. Un hombre libre. ¡Despierta, Jake! El señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. Descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarnos a todos. El anillo es el mal de en sí mismo. No puede ser destruido mediante las artes de que disponemos aquí. Fue forjado en los fuegos del monte del destino. Solo allí puede ser fundido. Lo ve todo. Estás en un juego, Jake. Estás en su juego. Todo el mundo está en su juego. Y nadie lo sabe. Y todo esto... Todo esto es su mundo. Es suyo. Lo controla. Esto está empezando a afectarme a la cabeza. Dile que se calle. Él te dice lo que tienes que hacer. Oye, creo que ya basta. ¿Y cuál lo tienes que hacer? Díselo. ¡He dicho que ya basta, Abby! Tengo dudas. Yo no. Oh, lo siento. Pero no se preocupe, los tengo todos aquí dentro. Cada página de Galatón. Explíqueme qué ha ocurrido. Bueno, mis fuentes no están anotadas y mi información es un poco anecdótica, pero... Tengo entendido que lo que antes era una sola raza, ahora son dos. Una arriba y otra abajo. Dos especies distintas que han evolucionado y cómo sobreviven los de abajo. Esa es la cuestión. ¡Ve! No, 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 no. Pues, si no le gustan las respuestas, debería evitar hacer las preguntas. Obsérvenos. No saben nada del pasado ni tienen ambiciones para el futuro. Son afortunados. ¿Por qué dice eso? Imagínese por un momento lo que sería recordarlo todo. Cuéntame algo que yo no sepa. Es auténtico. Todo es real. Aquí nada es falso. Nada de lo que ven en este programa es falso. Solo está controlado. Yo les controlo. Son seres humanos. ¿Quién eres tú para poner en tela de juicio ochocientos mil años? De evolución. Eso va contra las leyes de la naturaleza. Utilizan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Su boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios nunca ha insistido para ello. Han apoderado de los corazones y de las mentes de nuestros. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Nuestro espíritu humano se ha corrompido. ¿Por qué les rendimos culto? Porque más allá del límite de nuestra justicia. Alimentan de nosotros. Posadlo sobre nuestros cuerpos. Desde que nacemos hasta que morimos. Nos tienen controlados. Sí, controlados. Todos nuestros sueños los poseen. Despertad. Están a vuestro alrededor y en vuestro interior. Tu engreído esfuerzo para tener respuesta a una pregunta. ¿Pero qué esperaban encontrar? Una respuesta. No es una locura, ¿verdad? Se nos está entrenando para consumir. Yo también lo he pensado. Los que manipulan las cuotas quieren dividir a la sociedad. Es pura política. Solo una pequeña élite tiene acceso al conocimiento y la educación. Y por ende al poder atontar a las masas. Tuvimos los grandes procesos y los boicots. ¿Los procesos? Todos los que fabricaban productos nocivos para la salud de humanos, animales y plantas fueron declarados culpables de crímenes contra el planeta. ¿Cómo quieres? La industria agroalimentaria y la química. Los fabricantes de armas, tabaco y alcohol. Las industrias farmacéuticas y nucleares. Los fabricantes de automóviles. Muchos médicos. Y los políticos que se habían enriquecido, permitiéndolo todo. Mucha gente, ¿no? Hubo una guerra civil. Y después vino el boicot. ¿El boicot? ¡Genial! Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes. Es que no saben cómo comunicarse. Pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la décima parte de su cerebro. No debe medir más que una goñiga de oveja. No servirá de nada. Van a su ritmo. Es como la lechuga, aunque la estires no crece más deprisa. Podríamos echar un poco de abono a su lechuga. Se podría desconectar a un grupo de gente para empujarles. A ver, voluntarios. Venga, aunque solo sea uno, algún valiente. En París habían hecho una revolución contra el rey. La cosa iba bien. Habían instaurado una república, pero pronto se fastidió la cosa. Volvieron a poner un emperador. Napoleón, creo que se llamaba. Un megalómano que mandaba a la gente a matarse en guerras estúpidas. Después de eso volvieron los reyes y entonces vinieron unos años de marcha atrás con jefes, presidentes, un follón. Nosotros nos rematriamos y ya no sé nada más. ¿Y es tan duro aquello? Desde luego. Es la ley del más fuerte. Las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. Los francmasones están entre nosotros. Los francmasones están entre nosotros. Los francmasones están entre nosotros. Y no hay nada especial. Ellos están simplemente tomando en buen lugar o en buen momento. ¡Eh, eh, eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¿Eso es todo? ¿No quiere preguntar nada más? Pues yo tengo un montón de cosas que preguntar, ¿saben? Quiero hablar con el que esté al mando. Quiero hacer una reclamación. No tienen derecho a volvernos locos. ¿Creen que yo investigo las noticias de la televisión? Porque sí, ¿eh? ¿Cómo iba yo a saber tantos detalles? ¿Cómo es que sé tanto? ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? ¿Quieren responderme? ¿Qué es el dinero? Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero. ¿Ni la comida? Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come. Les trae al fresco sin dinero. No tienes nada. ¿De dónde has venido? ¿Crees en los viajes a través del tiempo? ¿Con quién estás hablando? Imagínese por un momento lo que sería recordarlo todo. Recuerdo a la niña que me preguntó sobre los dinosaurios hace 800.000 años. Recuerdo el último libro que recomendé. El ángel que nos mira de Thomas Wolfe. Y sí, incluso, me recuerdo a usted. Viajar en el tiempo. Aplicación para crecer. Bueno, todas las civilizaciones llegan a un punto de crisis y avanzan. Muchas no lo superan. La nuestra, ¿sí? ¿Cómo? Nuestro sol se moría. Tuvimos que evolucionar para sobrevivir. Entonces, hasta que vuestro mundo no se vio amenazado, lo decidisteis cambiar. Así es. Esa es la idea. Dices que estamos al borde de la destrucción. Pero hasta que no están al límite, las personas no se ven obligadas a cambiar. Solo en el precipicio evolucionamos. Este es nuestro momento. No nos lo arrebates. Estamos cerca de la respuesta. Tu profesor tenía razón. Al borde del precipicio. Cambiamos. He pasado muchas noches en blanco intentando encontrar una solución. Una solución. Mano dura. No hay otra solución. Por eso hemos tenido que intervenir. Porque ustedes no tienen valor para tomar medidas. Hablar de valor es fácil cuando se apunta a un hombre desarmado. Los desarmados son los más peligrosos. No saben más que... Que hundir a España con vuestras leyes desde los despachos. Mientras fuera es la Guardia Civil la que se juega la vida. No, mire usted. ¿Quién tiene la culpa de que estemos hoy aquí? Nosotros. Nosotros no, desde luego. ¿Tú quién te crees que eres para coger a un bebé y convertir su vida en una farsa? ¿No sientes ni la más mínima culpa? Truman no es un espectáculo, es un prisionero. Obsérvale, miren lo que le has convertido. Puede marcharse cuando quiera. Si tuviera algo más que una mínima ambición. Si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad. No podríamos impedírselo. Creo que... Lo que te duele... En realidad, querida... Es que, en definitiva... Truman prefiere su celda... Como tú le llamas. Ahí es donde te equivocas. Estás en un error. Y Truman te lo demostrará. Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. Mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? Ocho es la respuesta. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver. Por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva, cada día. Aunque creo que ya estás en el buen camino. Si no hubieras algo más que un viejo loco y amargado, no estarías hablando conmigo. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. Una carnicería. Y ahora los degenerados lo dominan todo. No, no es usted un erudito ni social. Le diré lo que creo que soy. Creo que soy como cualquier otro. ¿Sabe? Cualquiera puede llegar hasta aquí. Yo soy la posibilidad, ¿de acuerdo? Yo creo que usted se aferra desesperadamente a la tecnología y se aferra a la ciencia y no le queda una mano libre para agarrarse a lo que importa. George, George. Si tuviera que elegir entre que fuera un tumor lo que me condujera hasta aquí o el resplandor de un ovni, elegiría el tumor. Lo haría porque está aquí, dentro de nosotros. De lo que le hablo es del espíritu humano. Ese es el reto. Ese es el viaje. Esa es la expedición. ¿Qué es Matrix? Control. Bueno. ¿Qué ponen ahora? Mirar el target.